El Grupo Alegría. El Grupo Alegría nace en el distrito de Tampo, en el departamento de Junín, también en Huancayo. El Grupo Alegría, lo que tiene importante o lo que ha creado dentro de la música tropical andina o de la cumbia andina, la chicha peruana, es su estilo. Su estilo se le va a denominar estilo A. El estilo A, fundamentalmente, tiene los dos ingredientes que, para mí, son esenciales para que el Grupo Alegría se escuche así. Principalmente es el rasgueo y el punteo del primer guitarra y desaparecido Augusto Bernadillo, el fundador de esta banda emblemática. Aparte, para mí, lógicamente, es una opinión personal, la voz de Alejandro Pacheco, como príncipe de Alí, es fundamental para escuchar este estilo A. En el instante, hay una evolución en el Grupo Alegría que la vamos a contemplar en la línea de trabajo. El Grupo Alegría siempre ha estado presente en todos los bailes. Los bailes ahora se le denominan chichódromos, pero en esa época era donde los fines de semana se juntaban para hacer conciertos en directo. Y allí, con las multitudes de estos bailes, se puso muy de moda el tema clase social. El solterito, con Muéveme, el pañuelito y plata y mujeres. Por las puras, no paraban de emitir esas canciones en las radiales de este género musical, de la cumbia tropical andina. La línea musical del Grupo Alegría nace como un estilo rock. En 1977, Alegría se le llamaba Ácido, que es una banda de rock. En el 77, los diamantes de Smith Salazar hacen que vayan mezclando esos ritmos tropicales a su música rock. Sacan su primer single en el estudio Ábalos, llamado Pequeño Luchador. En el 81, hacen su primera gira a nivel estatal, en Huancayo, principalmente en las cercanías de ellos, que es la carretera central y la selva central. En el 83, llegan a Lima, de la mano de Soto, de Hugo Soto, un productor musical. Allí también lo realizan en la playa de Asunción. En el 83, discosoróscopo, hace su primer single, que es Arrollando con Alegría. Y el tema, el solterito, que es Chucky. El Boom, de Grupo Alegría, en el 84, hacen su segundo LP. A Gozar con Alegría, también de Discos Horos. En el 85, le dan su primer premio, Pentagrama Musical. Con el tema, Voy a Olvidar. Ese mismo año, en el 84, también hacen su disco Lo Máximo y Punto, de Discos Horos. En el 86, Discos Horoscopo ya tiene su propio jingle, en la radio Inca, del locutor Ayala, con el tema y el EP de Superclan, que es el cuarto LP. Allí le dan el disco de oro, con el tema El Pañuelito, y el premio Zafiro del Perú. En el 87, van a hacer el quinto LP de Grupo Alegría, Para Ti con Alegría. En el año 87, digamos, para mí es el fin de la chicha peruana retro, de cómo se escuchaba o cómo era el inicio de esto, sobre el año 80. En el 87, en el 88, cuando Discos Horoscopo dejó de publicar, hizo el último LP, que es El Estilo Inconfundible. En 1988, de la mano de Prodizar, otra disquera, hacen otro LP, Nacidos para Triunfar. Alegría tiene un total de 11 LPs y 15 singles.